Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio, como siempre señores, plato fuerte, aquí yo vengo dándole seguimiento a lo que está pasando entre Rochi y Chelo Cha, ya que vemos que Sinfreno se ha involucrado, han involucrado a Lápiz nuevamente y vemos de que Rochi también pues dice que ahora es Sinfreno que se va a encargar de Chelo Cha, también habló de lo que estuvo pasando con Tekashi Cisnai, el cual Rochi lo felicita porque salió airoso del caso que tenía, quédate hasta el final, señores vamos al mambo, miren, les pone esto aquí, Sinfreno ha sido uno de los artistas que más leales se ha mantenido a Lápiz Consciente, ¿por qué resalto? Porque Sinfreno que viene de la escuela de Lápiz, está viendo todo lo que está pasando con Rochi y él lo identifica con Lápiz que en su momento tenía todo el mundo encima. Luego de que explotó el problema entre Rochi y Chelo Cha, que por cierto, el tema tiene que salir el día de hoy, está atrasado, esperemos que en el transcurso de que yo lance el video, ya Chelo Cha haya lanzado su tiradera porque él anunció para el día de hoy, incluso hasta el título que le puso a la tiradera se llama El mejor hombre del mundo. Entonces vemos que Rochi le dejó un comentario los otros días donde dice Tira Chelo Cha, pero si viene con lo mismo de que me gusta la truchita, eso está quemado, yo quiero ayudarte, ya que nunca ayudarte a nadie, ustedes recuerdan de eso, Sinfreno publicó eso y lo acompañó con el siguiente mensaje que hizo Wow, la cabra, Rochi, te lo dijo una vez en persona en la alcaldía, que tú eres el nuevo Lápiz Consciente, porque eres el único rapero después de Lápiz que más ha pasado el balón. Un ejemplo breve, Kirikurru, la demente, Kiko el crazy, en el área de Dembo con trucho, porque ya Kiko tenía su nombre, Chucky Deleguá, Yonguito y Parque Faltan en el género, son pocos los que han seguido pasando el balón, no la dan ni que lo mate, pero me le voy a colar 2024 como el café. Entonces, esto voy diciendo Sinfreno, resaltando la similitud que tienen las carreras de Lápiz y Rochi, porque una realidad, Lápiz Consciente en sus inicios, ustedes lo saben, que pasó demasiado el balón, fue demasiado altita que sobresaliera en el ámbito popular gracias a Lápiz Consciente y Rochi está haciendo lo mismo. Esto le gustó a Rochi y lo publicaron en la página de Movimiento Paralelo y Rochi, pues, estuvo diciendo como que ahora Sinfreno es el nuevo papá de Cheloucha. Luego de eso, Sinfreno, al escuchar estas declaraciones de Rochi, ¿qué dicen? Oigan eso. O sea, o sea, eso, ese ya yo hablé de ese video. Y Sinfreno lo acompaño donde dice Rochi, no se lleve de gente. Usted en este movimiento es el que más personas ha metido ojo después del Jordan del Rala, Lápiz Consciente. Pero solo digan y yo mismo se lo desmantelo nuevamente. Chelo ya por nunca respondió. Vengo cogiéndome la demanda, nada más topenme y yo me tranco al estudio y mañana mismo con todo y video. Estuvo diciendo Sinfreno que estaba a la disposición para agarrar y desmantelar a Cheloucha. Luego Sinfreno dijo lo siguiente. Llenen este post de comentarios. Ya la cabra Rochi habló. El de los azabaches, el nuevo papá de Cheloucha. Cheloucha y Apola, azabache. Esperen hoy y mañana. O sea, Sinfreno está reaccionando a estas declaraciones de Rochi RD, donde le dije que él habla de Cheloucha y Par de Tigre. Escuchen el video, lo que Rochi dice. Rochi, movimiento paralelo. Sinfreno lo apoda el Jordan del movimiento ivano dominicano. Y dice que está dispuesto a coger la batuta con Cheloucha, que no se rebaja. Ese es el nuevo papá de Cheloucha ahora. Sinfreno. Sinfreno. Sinfreno el de las azabaches. ¿Le pasó la batuta usted decía Sinfreno? Sinfreno. Él tiene que montar porque la tiene rapea. Rapean ahora. Tú sabes que Nico lo va a ayudar de nuevo a Cheloucha ahora. Ya ahí se va a montar una pista por fin de nuevo. Felicidades para Tecachi. La alcaldía de Cristo Rey, la alcaldía de Cristo Rey, todo el mundo le espera. Tú sabes que ya está hecha. Se viene a prenderla. Ya está hecha la alcaldía. El 100% ya. Viene el ITJ para allá. Es con el ITJ que la vamos a cobrar. Vamos ahora, movimiento paralelo. No sabes qué es lo que es, movimiento paralelo. Movimiento paralelo. Sinfreno lo apoda el Jordan del movimiento ivano dominicano. Y dice que está dispuesto a coger la batuta con Cheloucha, que no se rebaja. Ese es el nuevo papá de Cheloucha ahora. Sinfreno. Sinfreno. Sinfreno es el de la Zabacha. ¿Le pasó la batuta usted en ese sinfreno? Sinfreno. Él tiene que montar porque la tiene rapea. Rapean ahora. Tú sabes que Nico lo va a ayudar de nuevo a Cheloucha ahora. Ya ahí se va a montar una pista por fin de nuevo. ¡Venga la pala! Vamos ahora, güey. Felicidades para Tecachi. La alcaldía de Cristo Rey, la alcaldía de Cristo Rey. Todo el mundo le espera. Tú sabes que ya está hecha. Se viene a prenderla. Ya está hecha la alcaldía. 100% ya. Ya en el DJ para allá. Es con el DJ que la vamos a cobrar. Vamos ahora, movimiento paralelo. No sabes qué es lo que es, movimiento paralelo. No, no. Rochi, muy bien. Ok, ahí estuvimos escuchando las declaraciones de Rochi. Donde dice que respeta al Alfa en el área del Dembow. Felicita a Tecachi Sissnay porque salió airoso de este caso. Y prácticamente le está pasando el balón a Sinfreno para que le responda a Cheloucha. Y yo digo, entonces ahora Rochi va a hacer lo mismo que hacía con un par de artistas Por ejemplo, ustedes se recuerdan que todo el que le tiraba a Rochi le ponía el régimen Tírale el régimen, cómetelo Corriendo Rochi Coño, que vaina Nosotros pensando que Rochi se iba a enfrentar con Chelochá Pero vemos que va a haber divareo Que va a haber divareo Yo no entiendo por qué Rochi le está corriendo tanto a los pleitos musicalmente hablando Porque si fuera Que, oh, ok, no, Rochi está tranquilo Rochi, tú no lo ves hablando de nadie Ni montándole pila a nadie Pero sigue montando pila Entonces lo que yo digo Si no va a tirar, no monte pila en las redes Dale banda a la gente Ah, que yo estoy tranquilo, estoy en paz Sí, pero Cuando tú dices estoy tranquilo, estoy en paz Que no quieres responder Y comiencen las redes sociales a montar pila Y a buscar decir que fulano que se coja la demanda Tú no te empases Entonces eso es lo que te está haciendo ver mal Rochi Delante de tu gente Que te están viendo como un cobarde musicalmente hablando De que te le embala Te le embala a todos los exponentes Musicalmente hablando No en el término de calle Ni personal Estoy hablando de música Estoy hablando de música Se le embaló a Jimmy Se le embaló a El Alfa Se le embaló a A todos estos chamaquitos Que le han hecho tiradera Se le embaló al Cángel Y ahora se le embala a Chelo No, no, no No Yo creo que Ok, tú quieres Enfócate en tranquilidad No le montes pila a nadie Ni hable mal de nadie Porque mientras tú sigas hablando Pues yo sé que tú te quillas conmigo Pero a mí me da trepito Porque yo te digo las cosas como son Pero mientras tú sigas hablando mierda en las redes Montando pila Y cuando te tiran Te embala Eso te hace Como rapero Te hace perder Credibilidad Como rapero Ahora Díganme ustedes en la caja En los comentarios Si tengo o no tengo razón Si ustedes no están altos Esa estrategia de Rochi Para él le embalas Se le embala a los pleitos Nada Déjame saber tu opinión Aquí debajo Sobre Esto que está pasando Que ahora di que El pleito es con sin freno El pleito no es con sin freno El pleito es contigo Rochi Es a ti que te están tirando Chelo Chá No a sin freno Y yo entiendo que sin freno Se están metiendo Porque eso lo ayuda En el sonido Y al argolímetro Y la vaina Si Pero va a pasar lo mismo Que pasó con Mandra Que con todo su altita Que irregimen Todos los tigres Que Rochi lo ponía a tirar Se goían el pleito Para él No pasaban ahí las cosas Que daba Y Rochi un estratega A la hora de salirle Corriendo a los pleitos Nada Bendiciones Y que papá Dios Te bendiga En grande